Bueno, 7 y 45, ya con Alfredo Fleury hace un buen rato ya dábamos algunos de los números que tienen que ver con el proyecto de presupuesto que dio a conocer finalmente la provincia en la jornada de ayer. Efectivamente, ya ha ingresado al Poder Legislativo, seguramente Comisión de Presupuesto y Hacienda, tratamiento y en un par de semanas ya se votará en consecuencia. Por otra línea está el radical Rodrigo Loredo. ¿Cómo va, legislador? Un gusto, buen día. Un gusto, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo lo vea este proyecto? ¿Cómo lo califica este presupuesto? Bueno, tenemos un gobernador en campaña a presidente y eso nos sale muy caro a los cordobeses. Se pone un balón gástrico para verse bien en su rol de candidato y le aplica un balón gástrico a los cordobeses para financiar esa campaña. Muchas cosas para decir al respecto. Lo escuchó Abus y la verdad que me parece que viven en un mundo de ficción. Ellos hablan del plan de obras públicas, cuando están todas las obras paradas. Pero sobre el presupuesto, en cuanto a muchos temas interesantes, el primero es el reconocimiento. El propio ministro de Economía, que ya no les da para más, es el tratamiento de victimizarse por lo que Nación le debe a Córdoba. De cierto, nosotros hemos sido impulsores de que la provincia arreglando su fondo, sea deuda. Pero el ajuste tremendo que ha pillado en una serie de variables impositivas. Excede casi en tres veces lo que ellos mismos reconocen va a ser el déficit de la cateculación. Es decir, si tenemos una lapicera ahí, le diría que hagamos rápidamente un repaso de números que ellos mismos han ofrecido. Yo dije que van a recaudar 250 millones de pesos más por el ajuste a la inmobiliaria. 500 millones de pesos más por la creación de la tasa vial, que tiene como conclusión que Córdoba tiene el combustible más caro del país. 310 millones de pesos más por un nuevo impuesto distorsivo al campo, que en definitiva no es lo que se debe realizar, pero finalmente 310 millones de pesos más. 800 millones de pesos más por el ajuste a los ingresos brutos, que da continuidad al esquema tributario de la provincia, como bien te enseñará Juan Buso y él no reconoce, que además el peor de los 50% afecta el empleo y los repercuta en el trabajo. Y el propio ajuste jubilatorio significó lo que ellos llaman un ahorro de 970 millones de pesos al déficit de la casa. Y le están faltando sellos, porque todavía no hemos estimado lo que más van a recaudar, porque van a equipar sellos a como se cobra en la provincia de Buenos Aires, y eso significa el aumento en las alicotas. Entonces van a recaudar un ahorro de más. 2.770 más sellos. Más sellos. Y el momento de un déficit de la caja de 950 millones de pesos. O sea, lo primero que tiene que tener un ahorro es que el ajuste ya no es. Por los fondos que la nación le adeuda a la provincia. El ajuste es, por la situación de la provincia, que está dedicada a su finanza, por mala administración, por falta de prioridad del gasto y por un endeudamiento serial en dólares para financiamiento de obras que no son productivas, sino que tienen fines electorales. Y el ajuste es el cinturón gástrico que le aplica de la soca a todos los ciudadanos de Córdoba es para financiar su campaña de cine. Es decir que ustedes no lo van a acompañar. Además, que quería ser muy sincero, hace ya varios años de esta parte, es un dibujo, por supuesto. Y es de gravedad institucional decirlo, así como lo estoy diciendo, pero no me queda otra forma de decirlo. Tenemos un ministro de economía que Miguel Ángel Electore, como dibujar estos números, que debería ser la ley madre de todas las leyes del año de la provincia de Córdoba, la que tiene previsibilidad, la enlace de la circunstancia, es un dibujo. Se trabaja con algo que después no se conduce con la realidad, se modifica nuestras. No vamos a acompañar este presupuesto, a priori te lo digo, igual si lo han presentado a ver, vamos a seguir revisándolo, vamos a hacer muchas conclusiones. Una de las conclusiones que ya me animo a anticiparte, Córdoba, primero, quedó para la historia ese de la sota que decía que un buen gobernante es aquel que rebaja impuestos. Su caballito de batalla, quedó para las anécdotas. Y segundo, que vamos a demostrar que Córdoba termina siendo de las provincias argentinas la que más presión impositiva ejerce sobre sus ciudadanos, sobre sus trabajadores, sobre sus empresas. Lo que es muy grande. De Loredo, gracias como siempre por la amabilidad. Bueno, gracias a ustedes. Una buena jornada para usted, el legislador radical Rodrigo de Lore. Gracias.